En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a desarrollar nuestro tema en tres partes. La primera parte se llama la lógica. La lógica de la vida diosesana, la lógica de la vida consagrada. Es la primera parte. Porque hay algo que es muy cierto. No se ama a lo que no se conoce. Y parece increíble, pero a veces nosotros religiosos pecamos un poquito de descuido en conocer la dinámica propia, la vida propia de la vida diosesana. Entonces, yo creo que eso ayuda. Y también, por supuesto, desde el lado de quienes están al frente de nuestras diócesis y de nuestros servicios en las diócesis, es siempre importante enriquecerse un poco con cuál es el pensamiento, cuáles son las ideas fundamentales dentro de la vida consagrada. Entonces, de una manera muy esquemática, muy breve, vamos a ver esas dos partes. Lógica de la vida diosesana, lógica de la vida consagrada. En un segundo momento, vamos a comentar sobre aportes más propios, los aportes más propios de la vida religiosa a la vida diosesana, que por supuesto es el tema central de esta conferencia. Y finalmente, vamos a hacer una pequeña meditación sobre cómo podemos estar más unidos dentro de cada comunidad religiosa, cómo podemos estar más unidos nosotros en cuanto consagrados y cómo podemos estar también más unidos en el servicio a la iglesia diosesana. Ese es el itinerario que vamos a seguir. En una sola palabra, lo primero es las lógicas, lo que he llamado aquí las lógicas, en segundo lugar, los aportes y en tercer lugar, esta meditación sobre la unión. Entonces, vamos con la parte primera. ¿De dónde viene la vida diosesana? Pues viene desde los orígenes, viene desde los orígenes, viene desde el mandato de Cristo. Observemos que en Mateo capítulo 28, nuestro Señor Jesucristo envía a sus apóstoles a que vayan a todas las naciones. ¿Qué significa eso? Ir a todas las naciones implica el mundo para Cristo. Vamos a decirlo así simplemente. Implica que cada región, que cada lengua, que cada territorio exprese la gloria de Cristo. Esta misma idea la encontramos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis leemos que llegaron gentes, llegaron convertidos, llegaron santos de toda lengua, pueblo y nación. Entonces, el aspecto, llamémoslo así, territorial, es inherente a la vida diosesana en obediencia al mandato de Cristo. De hecho, la palabra diosesis, que proviene del griego, hace alusión a una región, una provincia, un sector, un sector. ¿Por qué? Porque la idea de fondo es que Cristo es rey de toda realidad humana y que, por consiguiente, el Evangelio debe llegar a todo territorio, a toda cultura, a toda etnia y población. Entonces, primer elemento en la lógica diosesana. Es un elemento territorial. Pero tomemos, por favor, esta palabra en el hermoso sentido evangélico que tiene. De un modo así como entusiasta, lo podemos describir, el mundo para Cristo. De lo que se trata es de eso. Por eso es inherente a la vida diosesana el tener demarcaciones territoriales. Por eso el derecho canónico nos habla del ordinario del lugar. Ordinario del lugar. Los lugares para Dios. Los lugares para que crezca el Evangelio. Y la dura responsabilidad del obispo en comunión con sus presbíteros es lograr eso. Que este lugar, esta iglesia particular, que peregrina en un determinado sitio, con una determinada historia, responda al Evangelio de Cristo. Entonces, ese es el primer elemento en la lógica diosesana. El elemento territorial. Y no le podemos quitar eso a la vida diosesana sin desfigurarla, por decirlo de alguna manera. O por lo menos sin diluir el ímpetu de su llamado. Segundo elemento. Por supuesto, si se trata de llegar a un lugar, es responsabilidad dentro de la diócesis el tocar todo tipo de población, a todo tipo de personas. El encargo durísimo que reciben los apóstoles se nota todavía con más fuerza en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Dice el evangelista que las palabras de Cristo resucitado son estas. Predicad el Evangelio a toda la creación. Algunos, como San Antonio de Padua o como San Francisco de Asís, llevaron ese mandato hasta el extremo de predicar a los pajaritos, por ejemplo, o a los peces. Pero el sentido usual de esas palabras, de llevar el Evangelio a toda la creación, quiere decir que todo género de personas en todo lo que significa su vida busquen, tiendan hacia Cristo. Porque como nos dice San Pablo en Romanos, capítulo 8, la creación espera expectante la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que la solidaridad entre el conjunto de la creación y el ser humano hace que la santidad del ser humano la santidad del hombre arrastre a la creación la lleve, la reconduzca hacia Dios. Por el contrario, el pecado, la desobediencia del hombre hará que la creación caiga en desorden caiga en cautividad según la palabra de San Pablo. Entonces, es parte de la vida diosesana el tocar todos, el tocar la vida de todos. Por eso hay que pensar en pastoral de infancia, pastoral de enfermos, donde es el caso, pastoral de desplazados, pastoral de reclusos, los que están privados de la libertad, matrimonios, jóvenes, adultos mayores. Entonces, dentro de la vida diosesana se realiza aquello que nos dice San Pablo. Me he hecho todo para todos para tratar de ganar a todos. Entonces, segundo elemento diosesano. El primer elemento era territorialidad, bien entendida, por supuesto. El segundo elemento es universalidad. Y el tercer elemento muy bello de la vida diosesana es sacramentalidad. Territorialidad, porque queremos el mundo para Cristo. Universalidad, porque somos llamados a tocar todas las vidas con el Evangelio. Sacramentalidad. ¿Por qué? Porque Cristo no envía desprovistos a sus apóstoles. Bien sabemos que nuestros obispos son los sucesores de los apóstoles. Cristo no envía desprovistos a sus apóstoles, sino que los capacita con una unción. Esa unción, esa autoridad particular que recibe el obispo, esa autoridad para predicar, esa autoridad para atar y desatar, y sobre todo esa autoridad, junto con los demás hermanos del colegio episcopal, autoridad para presentar el Evangelio con poder. como dice Hechos de los Apóstoles, con parresía, con parresía, esa valentía del que sabe a quien pertenece. Bueno, con esta claridad tenemos un pequeño esquema de lo que es la lógica de la vida diosesana. La hemos condensado en tres palabras, territorialidad, universalidad y sacramentalidad. Pasemos ahora a la vida consagrada. Nos basamos, para esta pequeña reflexión, nos basamos en el capítulo sexto de la constitución Lumen Gentium. El capítulo sexto de esta constitución del Vaticano II está dedicado precisamente a la vida religiosa, a nosotros, religiosos y religiosas. Y ahí aparecen tres elementos que van como en cierto sentido en paralelo con los elementos de la vida diosesana. Me explico. Por ejemplo, aparece el elemento comunitario. De hecho, nuestros obispos tuvieron hace unos años un sínodo sobre la vida religiosa y el título del sínodo era Vida en Comunidad. El hecho de ser comunidad es una señal de Evangelio. El hecho de ser comunidad es una muestra de la acción presente, de la acción, llamémosla así, actual del espíritu. Y en ese sentido, lo comunitario es esencial a la vida religiosa. Es verdad que existe una vida consagrada, una forma o hay formas de vida consagrada minoritarias en su número, no minoritarias en su valor, por supuesto, que son es el caso de la vida de los ermitaños diosesanos, es el caso de las vírgenes consagradas diosesanas, que no tienen por su propia vocación, no es inherente a su vocación, el aspecto comunitario. Pero si hablamos de vida religiosa como tal, pues, y sociedades de vida apostólica, pues es claro el elemento comunitario. Entonces, fíjate, la vida diosesana hay que ir haciendo como el paralelo. La vida diosesana hace énfasis en el aspecto territorial, la vida consagrada hace énfasis en el aspecto comunitario. Y uno puede darse cuenta de que el aspecto comunitario, en cierto sentido, tiene una tensión dialéctica con el aspecto territorial. Porque si vamos a ser comunidad, quiere decir que de entrada, pues ya no va a ser todo el territorio, porque las vocaciones son diferentes, porque los llamados son diferentes. Entonces, hay una tensión dialéctica entre territorialidad y comunidad. Segundo, en la vida consagrada siempre aparece la expresión carisma. Hay un don, hay un llamado particular. Tengamos cuidado de evitar que la palabra carisma se reduzca únicamente al aspecto de la función. A veces, lo he experimentado yo mismo como religioso, a veces le preguntan a uno, bueno, ¿cuál es el carisma de ustedes? Como diciendo, ustedes, ¿en qué se ocupan? ¿Cuál es su trabajo? Pero, el carisma es mucho más que el oficio, es mucho más que el trabajo. Carisma viene del griego haris, de hecho, en griego existe también la palabra harisma y harisma pues significa un regalo, un don. Entonces, en la vida consagrada aparece el aspecto carismático, aparece el carisma. El carisma es un don específico que hace brillar al evangelio en una clave determinada, de un modo determinado. Entonces, por ejemplo, la vida contemplativa va a mostrar con particular brillo, con un énfasis, va a mostrar el aspecto de la santidad de Cristo orante. Luego, podemos encontrar que aquellos que se dedican a los sin techo, a los más pobres, están mostrando otro aspecto. Es decir, podríamos decir que un carisma es como esos aparaticos que utilizamos todos para estudiar el famoso resaltador. El resaltador lo que hace es destacar un aspecto. Cada carisma es como un resaltador en las páginas del evangelio. De modo que cuando, por ejemplo, un monje benedictino, cuando, por ejemplo, una monja concepcionista o de otra comunidad se entrega a la oración, le está poniendo resaltador a un aspecto del evangelio. Observa que hay un contraste nuevamente entre la lógica diosesana que tiene ese carácter de universalidad, me he hecho todo para todos, y el aspecto carismático que indudablemente subraya algún punto, en cierto sentido, dejando en segundo plano otros puntos. Así, por ejemplo, no se espera que las monjas de un monasterio de clausura sean las catequistas de la diócesis, tal vez, por excepción, en algún momento den alguna catequesis, pero no se espera que ellas sean las catequistas de la diócesis. No quiere decir que la catequesis no es importante, no quiere decir que la vida contemplativa no es importante, sino que ellas, en ese momento, están resaltando, están subrayando un aspecto. Por eso, la vida diosesana se enriquece con la multiplicidad de carismas, porque es evidente que cuanto mayor sea la presencia de la vida consagrada dentro de la diócesis, como que más aspectos del evangelio brillan cada uno con su propio esplendor. El tercer elemento de la vida consagrada que lo destaca, yo diría en primer lugar, Lumen Gentium, capítulo sexto, es el aspecto de la santidad. Podemos decir que lo propio de la vida religiosa no está en el orden sacramental, aunque algunos religiosos como este servidor somos también presbíteros, hemos recibido el sacramento del orden, pero lo principal, lo característico de la vida religiosa no está en la sacramentalidad, sino en la santidad. Podemos decir que la vida consagrada está llamada a jalonar, a lanzar hacia adelante el conjunto de la vida de la diócesis, sobre todo por ese testimonio de santidad. Uno se da cuenta, yo creo que cualquiera de nosotros, diosesanos, religiosos, todos nos damos cuenta del impacto que tienen los consagrados, pues si vivimos nuestra vocación, porque a veces no la vivimos, seamos sinceros, pero si vivimos nuestra vocación, es impresionante lo que se puede hacer por alentar la vida cristiana en el conjunto del pueblo de Dios. Entonces, resumimos esta primera parte y cerramos. Hay una lógica diosesana que está basada en tres palabras, territorialidad, universalidad y sacramentalidad. Y hay una lógica de la vida consagrada que se expresa también en tres palabras, comunidad, carisma y santidad. Nos hemos dado cuenta también en esta primera parte que fácilmente se puede dar una especie de tensión. Me gusta una expresión que utilizó el Papa Francisco no hace mucho, hablando de ciertas situaciones en la iglesia. Decía él, es que también la tensión puede ser señal de vida. Porque donde no hay ninguna tensión es en los museos. ahí todo está muerto, está bien ordenado, pero todo está muerto, ahí no hay ninguna tensión. Este jarrón no pelea con este cuadro y este cuadro no pelea con aquella escultura. Pero ahí todo está muerto. O sea que una cierta dosis de tensión saludable en la medida en que nos invita a emularnos unos a otros en la obediencia a Cristo, hombre, es algo que también es señal de salud, es señal de vitalidad. Pasemos a la segunda parte, queridos amigos, pasemos a los aportes. Desde lo que hemos visto de la vida consagrada, yo creo que es interesante examinar estos distintos aportes que pueden darse y que deben darse en cierto sentido. Parto de la palabra que hemos dicho en último lugar, la santidad. el gran aporte de la vida consagrada a la vida diosesana se llama testimonio. Es el testimonio. Testimonio que podemos subdividir basándonos en distintas catequesis, entrevistas y declaraciones del Papa Francisco. Podemos dividir ese testimonio en tres o destacar sobre todo tres elementos. La vida religiosa está llamada a ser testimonio de radicalidad. Testimonio de alegría y testimonio de cielo. No le tengamos miedo a la palabra. Testimonio de cielo. Radicalidad. Precisamente los consejos evangélicos son expresión de ello. Es algo así como lo que le dijo Cristo a Santiago y Juan. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Y varios padres de la iglesia comentan lo bebieron y lo bebieron hasta el fondo. Un religioso que vive su vocación es como un cristiano que ha bebido el cáliz de Cristo hasta el fondo, hasta sus últimas consecuencias. Por eso están llamados, estamos llamados los religiosos a una particular radicalidad. Pero atención, radicalidad en todo porque a veces se toma la radicalidad solo en algunas dimensiones. Por ejemplo, queremos ser radicales en la pobreza y en la vivencia de la pobreza y en el profetismo de la pobreza. Maravilloso. Pero si vas a ser radical en la pobreza, que se te vea también la radicalidad en la pureza, en la castidad y que se te vea también la radicalidad en la obediencia. No nos vaya a pasar a nosotros como sucedió en el siglo XIV con unos religiosos que se fueron desviando, desviando, los famosos Fratrichelli que ellos eran súper radicales en el tema de la pobreza. Pero a nombre de la pobreza, entonces empezaron a decir que el Papa no tenía autoridad sobre ellos porque el Papa no vive la pobreza como hay que vivirla. Y con esa manera y con ese lenguaje pues ya se declararon por fuera. Entonces, fíjate, era una radicalidad por un lado, pero no era radicalidad en otro sentido, no era radicalidad en lo que tiene que ver con ese morir a nosotros mismos como Cristo lo entregó todo en la cruz en obediencia al Padre. Entonces, nuestra vida religiosa será un testimonio increíble, un testimonio precioso para la vida diosesana si somos radicales integralmente, sin quedarnos solo en un aspecto. Se dice, bueno, se dice no, es frase que está bien documentada de Pío XII, muéstrenme un religioso que esté viviendo su regla o sus constituciones, en fin, muéstrenme a un religioso que esté viviendo su regla y yo lo canonizo. Porque de hecho, esos documentos como son nuestros reglamentos, como son nuestras reglas, constituciones, esos documentos en el fondo lo que expresan es radicalidad. Recordemos, ya que antes mencionamos algo de la familia franciscana, recordemos que cuando le pidieron una regla a San Francisco allá en el siglo XIII, lo que él hizo fue prácticamente copy-paste, copiar y pegar. Él lo que hizo fue tomar una cantidad de frases del Evangelio y decir, esto es lo que tenemos que vivir nosotros. Eso muestra cómo entendía en la vida consagrada. Voy a vivir el Evangelio hasta el fondo, hasta sus últimas consecuencias. Segundo, el testimonio de la vida consagrada implica alegría. ¿Por qué alegría? Pues por lo que dice el Salmo 15, ¿no? Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. En su primer discurso a la vida consagrada, el Papa Francisco decía, no concibo un religioso triste, porque evidentemente sólo puede haber dos motivos para tomar las renuncias que tomamos los religiosos con nuestros votos. Sólo puede haber dos motivos. Un motivo es porque me obligaron y ahí tendrá que haber amargura. el otro motivo es porque he encontrado la perla, porque he encontrado el tesoro. Y si has encontrado el tesoro y por ese tesoro lo dejas todo, pues evidentemente la alegría tiene que ser un sello. Tienes que tener el sello de la alegría. No como una cosa forzada, no como unas relaciones públicas, sino como algo que brota de ti. Servida al Señor con alegría, dice San Pablo. Y lo tercero, que es una de las meditaciones más bellas que hace por ejemplo un Juan Crisóstomo refiriéndose a la vida consagrada, es el aspecto de cielo. ¿Qué queremos decir con esto de cielo? Queremos decir la dimensión escatológica de la vida consagrada. Meditando sobre lo que significaba la virginidad consagrada a Dios, un hombre como San Juan Crisóstomo decía, habéis empezado a ser lo que todos seremos al final de los tiempos. De modo que la vida religiosa bien entendida debe ser llamado hacia el cielo. También recordamos aquella conversación o discusión de Cristo con los saduceos. Cuando le ponen ese ejemplo ridículo de la mujer que estuvo casada con siete hombres, uno después de otro porque eran hermanos y tratando de dejar descendencia. y entonces terminaron los saduceos con este chascarrillo tratando de hacer quedar en ridículo a Cristo, ¿no? Y cuando resuciten los muertos ¿de quién va a ser esposa? Ellos creían que con esa frase absurda dejaban en ridículo a Cristo. Cristo les respondió con dureza y les dijo, ustedes no entienden las escrituras ni conocen el poder de Dios. Y luego pasa a explicar que el don del matrimonio como muchos otros dones termina en esta tierra y que lo propio de la vida celestial realmente se asemeja a lo que son los santos ángeles. Ahí no hay propiamente unión de hombre y mujer de ninguna manera. Entonces esto quiere decir que la vida diosesana se enriquece poderosamente si tiene una motivación permanente hacia el cielo. Entonces ¿qué aporta la vida consagrada? La vida consagrada aporta testimonio de radicalidad, de alegría y de cielo. En segundo lugar la vida consagrada aporta dinamismo, se entiende inmediatamente. Cuando los religiosos vivimos lo que hemos de vivir eso implica un dinamismo. En muchos lugares se han dado experiencias realmente muy bellas de servicio de la vida religiosa en la vida diosesana. Muchas veces la labor misionera, la labor educativa, el cuidado de los enfermos, la intensidad en la oración se ven enriquecidas. Pues ¿cómo no va a ser así? Si llega a mi diócesis por ejemplo una comunidad que es contemplativa y uno participa tal vez de esas oraciones ve ese gusto, esa adoración, eso que se siente que no hay que ni describirlo es que se siente eso crea un dinamismo. Si llega a la vida diosesana a una comunidad con un fervor único para comunicar el evangelio a niños, a jóvenes, indudablemente eso se convierte en una motivación, se convierte como en un ejemplo que arrastra. Mira que si se puede llamar a la santidad a los jóvenes, mira lo que están haciendo tales hermanas o tales frailes o tales monjes, mira lo que están haciendo, entonces hay dinamismo, hay novedad. Y termino esta segunda parte refiriéndome a una palabra que mucho necesitamos hoy en nuestro país, la palabra esperanza. Evidentemente el religioso que lo apuesta todo por Cristo, aquel religioso que puede decir la frase de San Pablo sin amargura, por él lo perdí todo, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Ese por él lo perdí todo indudablemente reclama una segunda parte y esa segunda parte también la dijo San Pablo, todo lo puedo en el que me fortalece. Entonces si una religiosa está viviendo su vocación con esa intensidad, si unas hermanas están viviendo su vida consagrada con ese fervor, con esa alegría, eso da una esperanza muy grande a todos los demás. No se nos olvide que el conjunto de las personas de una diócesis, esto incluye niños, jóvenes, familias, viudos, separados, enfermos, en fin, todas esas personas, bueno, en realidad todos nosotros, experimentamos o experimentaremos en algún momento el desaliento, el desaliento, el declive. Yo pienso, por ejemplo, en el sufrimiento que han tenido tantos padres de familia. Mire, es que llevamos cinco, seis meses en esta pandemia y ustedes quizás lo saben mejor que yo, pero yo también lo he conocido y digamos muy de cerca, el agotamiento mental, psicológico y espiritual y espiritual la pregunta que más me hace la gente es y nuestros sacramentos y los templos y la iglesia yo sé que hay medidas que hay que tomar y todo aquello pero lo que quiero destacar es como las personas sienten que desfallecen que se les acaba el impulso que no es fácil muchas veces la vida de nuestros hermanos en el sacerdocio nuestros sacerdotes diosesanos no es fácil recuerdo el testimonio que daba en un retiro que pude ofrecer a unos hermanos sacerdotes recuerdo el testimonio que daba un sacerdote por ahí en una conversación informal él decía que muy recién ordenado como nos suele pasar a muchos pues él quería convertir al mundo entero como no podía convertir al mundo entero pues su parroquia y empieza con todo tipo de iniciativas vamos a hacer esto y el grupo juvenil y el coro y vamos a hacer y a veces a veces el sacerdote también se desalienta es que es muy humano es que es muy natural eso de que tú convoques bueno vamos a empezar no aparece nadie o no aparece casi nadie o la gente empieza y se desanima entonces la vida religiosa en la medida en que se convierte en un fogón de amor en un fogón de pentecostés en un fogón de espíritu santo la vida religiosa se convierte en una fuente de esperanza como en un faro un faro modesto no es que nosotros vamos a reemplazar a nadie pero es un faro muy bello y es un faro que alienta un faro que le dice al padre de familia que está batallando en el océano de la crianza que no es nada fácil nada fácil le dice mira hay esperanza se puede lograr te tendemos una mano vamos a apoyarnos eso tiene mucha fuerza entonces cerramos esta segunda parte resumiendo lo mucho que puede dar la vida religiosa a la vida diosesana ante todo el testimonio de radicalidad de alegría y de cielo luego el dinamismo luego la novedad que eso rejuvenece también a una comunidad diosesana y luego la esperanza bueno pasemos a nuestra última parte he dicho en la primera parte de esta pequeña exposición he dicho que es hasta cierto punto natural que se presenten algunas tensiones entre vida diosesana y vida consagrada pero es muy importante que nosotros sepamos resolver esas tensiones del modo más sano más evangélico y por supuesto el que le da la mayor gloria a Dios tenemos que ser expertos en unidad expertos en unidad que nos une pues nos une todo pero de un modo muy concreto hay cuatro elementos que yo quiero mencionar que indudablemente facilitan mucho el trabajo de caminar juntos el avanzar juntos que es hoy una de las consignas principales en nuestra querida diócesis de Zipaquirá ese aprender a caminar juntos que nos puede ayudar mira la palabra de Dios primero volquémonos a la palabra de Dios porque de ahí brota todo cuanto más evangélica por supuesto en el sentido de próxima al evangelio sea nuestra vida diosesana y cuanto más evangélica sea nuestra vida consagrada mayor comunión vamos a tener en todas las iniciativas no significa que la misma idea que se te ocurre a ti tiene que ocurrirse a mí no pero si significa que nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios los puentes más profundos que nos unen porque si tú estás obrando según la palabra y si yo escruto esa palabra muy pronto voy a entender lo que tú quieres hacer no me va a parecer ay estas cosas tan raras ahora con lo que salieron no no me va a parecer simplemente exótico la vida religiosa no tiene que ser definida por ser exótica la vida religiosa destaca y subraya aspectos pero que están ahí entonces lo primero que ha de unirnos es eso cuanto más volcados estemos en nuestras diócesis a la palabra de Dios a conocerla orarla celebrarla predicarla vivirla y cuanto más los religiosos tomemos esa misma actitud sin dejarnos ideologizar que esa tentación también existe recuerdo aquí entre paréntesis un estudio que tuve que hacer sobre la realidad de la iglesia a finales del siglo tercero y comienzos del siglo cuarto la época de arrio y resulta que esta tendencia arriana pues en parte se difundió pues por muchos consagrados y consagradas es algo triste así como muchas veces los religiosos hemos sido vanguardia en la evangelización tenemos que tener mucha mucha atención y mucho cuidado sobre nosotros mismos porque la ideología también nos puede tentar es decir la moda de una cierta teología la moda de un cierto predicador la moda de un cierto estilo pastoral nos puede atraer tanto que nos quedemos únicamente con eso que en el fondo es una moda que en el fondo es una ideología por eso es muy importante que nosotros tanto dioses sanos como religiosos hagamos fuerte autocrítica esto que se dice tanto esto que es ahora tan popular esto que se vende tanto ahora que hay tanta literatura sobre este tema un momento hay que hacer una pausa y decir pero esto es del evangelio yo solo voy a dar un ejemplo que es autobiográfico tiene que ver con mi comunidad pues por supuesto soy dominico en una época en mi comunidad se hablaba mucho de como nosotros debemos predicar un evangelio que lleva a los pueblos a ser dueños de su destino a ser conscientes de su dignidad y dueños de su destino y yo me acuerdo que esa expresión se oía mucho les estoy hablando de hace 30 años yo tengo 28 de ordenado por misericordia de Dios estoy hablando de hace 30 35 años se oía mucho ese lenguaje hacer a los hombres y mujeres conscientes de su dignidad y a los pueblos dueños de su destino autónomos y entonces en algún momento con algunos compañeros quizás éramos demasiado críticos si lo quieres mirar así con algunos compañeros dijimos oye pero espérate eso de que un pueblo sea dueño de su destino donde está en la palabra de Dios donde está en la predicación de los padres donde está en el testimonio de los santos donde está en el magisterio de la iglesia y empezamos algunos empezamos a tomar distancia de ese lenguaje no porque esté mal lo de la dignidad de todo hombre y toda mujer bendito sea Dios eso es precioso esa primera parte es preciosa pero eso otro de que pueblos que son dueños de su destino de donde sale eso y eso se regó mucho en una época en mi comunidad no no hablo de otras comunidades hablo de lo que yo conozco entonces esto lo cito como ejemplo de porque es necesario volver a la palabra de Dios y no permitir que simplemente una moda una tendencia una palabra que se dice más o menos con alguna frecuencia y popularidad ya eso entonces se convierte en una especie de norma para nosotros y lo mismo también en la vida diosesana también pasa eso el desconocimiento de las exigencias del evangelio a veces puede llevar a una especie de mediocridad tácita hay que tener cuidado con eso una mediocridad tácita que no va con el evangelio porque el evangelio habla muy claramente sed perfectos como es perfecto vuestro padre celestial entonces en síntesis vamos a estar mucho más unidos cuanto más volvamos nuestra mente nuestro corazón a la palabra de Dios segundo evidentemente el don del Espíritu Santo el mismo Espíritu que envió al apóstol Tomás a la India y al apóstol Santiago el Mayor a España y envió a San Pablo a pasearse toda la cuenca del Mediterráneo el mismo Espíritu que quiere que los territorios sean para Cristo es el Espíritu que también inspiró a las hijas del diácono Felipe según nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles inspiró a las hijas del diácono Felipe a que hicieran una consagración virginal son algo así como un proto ejemplo bíblico de vida consagrada femenina eso está en hechos de los apóstoles entonces cuanto más colmamos nuestro corazón nuestra oración nuestra palabra de la gracia del Espíritu mejor podemos entendernos porque es el Espíritu el que alienta esas dimensiones territoriales universales sacramentales y es el Espíritu el que alienta esas dimensiones comunitarias carismáticas y de santidad en tercer lugar es una fuente perfecta de unión una fuente bendita de unión la persona del Papa se nota inmediatamente en la vida diosesana por supuesto porque nos explica el derecho canónico el Papa tiene jurisdicción inmediata sobre todo el orbe cristiano sobre todo lugar donde hay vida cristiana y católica ahí tiene jurisdicción el Papa fíjate que la expresión jurisdicción es una expresión territorial pero luego recuerda como lo llamamos a él cuál es el título natural casi diríamos espontáneo él es el santo padre santidad él es su santidad y además canónicamente si nosotros miramos canónica no perdón sacramentalmente si lo miras bien el Papa es un obispo eso es lo que es el obispo de Roma tan obispo como nuestro estimado monseñor Héctor tan obispo como monseñor Luis José aquí en Bogotá obispo entonces que hay en el Papa sacramentalmente no hay nada más que el don del episcopado pero carismáticamente ah entonces ahí entra el elemento muy semejante a la vida consagrada el Papa es un obispo como los demás obispos pero un obispo con un carisma singular que está unido ontológicamente a su persona ese carisma pues es el carisma de las llaves lo llaman algunos es el carisma que lo identifica como sucesor de Pedro entonces por eso el Papa tiene un lugar realmente único en la unión entre vida diosesana y vida consagrada porque el Papa por su propia persona por su carisma tiene esa capacidad de conectar con los elementos más propios de la vida consagrada y con los elementos más propios de la vida diosesana y termino mis hermanos último último factor lo he dejado de último y tal vez es el más bello la Santísima Virgen María ella que siempre ocupa creo que no hay comunidad religiosa que le niegue un lugar absolutamente único a María ella que tiene un lugar absolutamente único en el conjunto de la vida consagrada precisamente como modelo de una vida entregada completamente a Dios ella es también como la saludó el concilio Vaticano II capítulo octavo de Lumen Gentium la madre de la iglesia madre de la iglesia entonces la que es madre de la iglesia y modelo de consagración es indudablemente punto de encuentro cuanto más crece una sana devoción un sano amor veneración y por supuesto imitación de la vida de evangelio que llevó María en una diócesis cuanto más crece eso mayor comprensión habrá y mayor posibilidad de diálogo con la vida consagrada y lo contrario allí donde se aprecia allí donde se vive con mayor fervor ese seguimiento de las huellas de María en la vida consagrada más se entiende también el don del sacerdocio y el don de la vida diosesana bueno ahí tenemos algunos elementos estos son los que he podido preparar algunos elementos para apreciar para conocernos más para querernos más no es solo conocernos es querernos también para conocernos para querernos para caminar juntos como lo que somos un solo pueblo de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén